Hola mayores, hoy vamos a hacer una receta súper sencilla que os va a encantar, bolitas de Oreo. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestras galletas, ¿vale? y triturarlas. Yo voy a usar la trituradora, pero podéis hacerlo con un mortero, podéis hacerlo con una bolsa y darle golpes, como queráis. Las vamos echando en pequeños trozos, ¿vale? porque si son muy grandes os va a costar más trabajo. Vale, ya están todas, vamos a triturarlas. Cerramos bien la batidora. Y así hasta que quede arenilla. Vale, lo que vamos a hacer ahora es añadir el queso y removerlo. Vamos mezclando el queso con la Oreo con ayuda de una cuchara. Quedaría más o menos así, ¿vale? Y ahora viene lo más divertido. Lo primero, lavarse bien las manos, ¿vale? No se escochino. Vale, las secamos. Y ahora lo que hay que hacer es ir haciendo bolitas con la masa y poniéndolas, que yo las tengo preparado en un plato con papel vegetal, ¿vale? Las vamos poniendo ahí, ¿vale? Vais haciendo las bolitas, ¿vale? Parece caca, pero está buenísimo. ¿Veis? El tamaño que queráis, ¿vale? Yo las hago más o menos así. Y las voy colocando en un plato, ¿vale? Así hasta que tengáis toda la masa hecha. Mira la bolita, mira la bolita. Fijaros qué pinta tienen. Bueno, y ahora un poquito de paciencia, ¿vale? Hay que meterlas en el congelador durante una hora, ¿vale? Con cuidado. Mientras, ya sabéis, lo primero, fregar todo lo que habéis ensuciado. Y lo segundo, con mucho tiempo, podéis ir haciendo los otros vídeos que os hemos mandado de la cara. Hola. Bueno, un poquito antes de sacar las bolas del congelador, vamos a fundir el chocolate. Yo siempre utilizo un poquito de mantequilla para darle mejor, ¿vale? Entonces echamos la mantequilla en un cuenco y vamos partiendo el chocolate, toda la tableta. Y calentamos el chocolate en el microondas, poquito a poco, para que no se nos quede. Lo sacamos de vez en cuando y le vamos dando vueltas. Vale, ya hemos sacado las bolas del congelador, ¿vale? Antes de empezar, separarlas un poquito del papel porque estarán pegadas. Y nada, ya el último paso. Simplemente ir cogiendo una bolita, la metemos en el chocolate, con ayuda de una cuchara la mojamos bien, ¿vale? Y escubriéndola todo lo que podamos, la ponemos en el otro plato que ya teníamos preparado. Y así con todas. Vale, es importante escurrirlo bien porque si no luego se os va a quedar pegado en el papel. Aquí estarían las bolas, ¿vale? Y ahora ya lo único que hay que hacer es volver a meterlas en el congelador y en media hora, una horita, estarían para comérselas. Si no la vais a comer ahora mismo, con que las metáis al frigo, ¿vale? Y nada, yo ya me despido, hasta la próxima receta. Espero que nos veamos pronto. Mandad los vídeos y las fotitos de las bolitas, ¿vale? Chao.